¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Como estáis viendo en el título y en la miniatura vamos a adivinar el jugador mediante 4 imágenes. Ahora lo perdéis de todas formas, pero os voy a explicar un poquito. Van a salir 4 imágenes y según lo que enseñan esas imágenes vamos a tener que nosotros adivinar el jugador. Antes de empezar con el vídeo, mira, mira. Toma, toma, peladito fresh, me acabo de salir de la barbería y la barba me la he hecho yo. Pero sí, antes de empezar con el vídeo quiero recordaros que estamos a nada, a menos de 150 suscriptores para llegar a los 1000. La verdad que me haría mucha ilusión llegar antes de que acabara, no sé, el septiembre. Ponte, sé que es muy ambicioso, pero vamos a decir antes de que acabe el septiembre. Y no solo depende de mí, también tenéis que echarme un codo, un cáter, ayudarme a poder llegar a esos 1000, que ya digo, queda muy poquitito. Tan fácil como darle al botón de suscribirse, que está por aquí, lo tenéis ahí abajo, aparte tenéis todas mis redes sociales, pero YouTube, lo importante, ¿vale? Estamos a punto de los 1000, señores. Gracias, doctoría. Así que ya, sin más preámbulos, vamos a ponernos los cascos, ponemos los casquitos por aquí y pues vamos a ver el vídeo, ¿no? A ver qué tal. Como veis, ya sabéis, como siempre o como últimamente, Total Football Quiz, voy a dejar el enlace en la descripción, pues, del vídeo original, así en mi cara. Vamos a ver, los Beatles, esto no lo entiendo y el León, a ver, con el primero, ya sé que es Bellingham, pero que esa celebración la ha hecho 500 futbolistas antes. Entre ellos, James Rodríguez, por ejemplo. Los Oscar, Bob Esponja, Lesión y el City. Hostia, no tengo ni zorra idea, ¿eh? Oscar, Bob, hermano, ¿quién carajo es ese, tú? Vale, paella, cucurella. Oye, lo de Oscar, Bob, hermano, ¿quién carajo es ese, tío? Este cucurella, bueno, por el pelo, por Haaland y por la paella. Y el Aebro también. Ok. Muy fuerte. Bebe mucha agua. Ah, Cristiano Ronaldo, vale, lo del agua, es verdad. Vale, este es la Minyamal, evidentemente. Pues le ha bañado Messi. Oye, lo de Cristiano, muy bueno es. Para que veáis que es reciente, ¿vale? El vídeo es de hace un par de semanitas. Vale, Peri rojo, bebe mate, portero, campeón del mundo. Le voy a decir el Divo. Ah, porque son dibujitos, vale, son dibujitos. Muy bien. Se ha lesionado la rodilla. De Italia. Eurocopa. Le voy a decir Giorginho. Si no es Giorginho, la verdad que Federico Chiesa, es verdad, tío, que se ha lesionado mucho. A ver, el Giorginho ha sido un poco triple, la verdad. Sí al Chelsea. Eh, yo al Félix, porque ya es la segunda vez que está en el Chelsea. Oye, llevamos 8 y hemos fallado creo que 3. Regulero, la verdad. No relata. Los Red Devils, se tapa los oídos. Portugués. Portugués del United. Bruno Fernández, Bruno Fernández. Bien, bien, joder, tío. Roma. Dobik. Artem Dobik. Nuevo fichaje, último fichaje. Voy a cerrar un poquito la ventana porque hay niñas jugueteando por aquí. Vale, francés, con mucha pasta. Moussa de Javi, ¿no? Moussa de Javi, entiendo. No sé qué tiene que ver el primero, la verdad. Ahí está, Moussa de Javi. Supongo que es porque se parece. Lo que pasa es que es más oscuro. Michael Yasso, Antonio Banderas, Jamaica. Cruzada, jamaicano. Michael Antonio, lo siento. Flamenco, Balón de Oro. Gol. Flamenco, Flamenco, eh, no, no. Messi. Joder, tío. A ver, por el gol, sí lo he intentado sacar, pero que mal, es fatal. Vale. Luxou, no sé. Hermano, es demasiado frenético. Vale, este, no sé quién es. Mira, ese es de Juyosu Kaisen, me lo he visto. No sé, no sé cómo se llama. Sé quién es, pero no sé cómo se llama. Solanke, verdad. Estaba antes en el Liverpool, eh, para que sepáis que sé quién es. Robin Hood, el Chelsea inglés. Hermano. Kiernan, Diersenburg, en fin. Hermano, no tengo ni forre idea. Julio, una serpiente. Mbappé, no, ¿no? La serpiente con D, ¿por qué? La liga francés, ahora sí. Ahora sí es Mbappé. Y yo le digo, ¿por qué? 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 La serpiente, ¿por qué? Vale, una calavera. Un tupé. Gryllis, ¿no? Jack, de Jack Skeleton. Jack Gryllis. Vale, ven. Ya hemos fallado mucho, ya hemos fallado mucho, mucho. Hemos fallado mucho, mucho. Danés. Messi, Eriksen. Suorlai. Ah, he dicho danés. Es húngaro. Eurocopa, Ganner. Miquel Merino. Lo ha fichado este año el Arsenal. No me jodas, si no es Miquel Merino. Vale. Ha fichado este año, ha fichado Arsenal y menos. Calladito. Cole Palmer, ¿no? No sé si Cole Palmer. Hemos fallado mucho. Yo creo que hemos fallado como 8, por lo menos, de 22, seguro. No sé cuántos son, pero estamos fallando mucho. Prohibido. Mucho billete. Trippier. Kieran Trippier. No sé qué tiene que ver. Ahí va en Toni. También ha apostado ese tío. Es verdad que ha vuelto al fútbol hace poco. Le falta un diente. Alemán. Fulcru. Niklas Fulcru. La verdad, no me acordaba que Toni también había apostado. Llorón. Me gusta bailar. Vinicio. Ha puesto a Vinicio llorando. No me lo puedo. No. Muy bien. Vinicio llorando. Espectacular, la verdad. Este es el Garnacho. Que, bueno, de Argentina tiene... Lo que yo de... Africano, la verdad. Pero es muy buena, eh. Que haya apostado a Vinicio de Llorón. Me ha hecho mucha gracia. Rumano. Francés. O el Tottenham, ¿no? No tengo idea. Radu Dragosín. No sé quién. Frozono. Muy rápido. Vale, este es Mendy. Ah, el escudo es porque es defensa. Vale. Frozono. Este es Frozono. Ay, Frozono no. Había dicho Mendy. No es ni Frozono ni Mendy. Un Oso, un Pitbull. Da miedo. Declan Rice, no puede ser. Con los ganas, joder. Porque es un perro de presa, tío. Harry Potter. De la Bundes. Harry Kane. Harry Kane, Harry Kane. Entradón. Lo he hecho mucho. Defensa. Francés. Francés que he hecho mucho. Cristian Romero. Que es el Tottenham. No, Francia, tío. Fermín, ¿no? Este Fermín. Dani Olmo. Fermín también vale, hermano. Ha ganado la Eurocopa. El Rubio. También. Este es válido. Portero. Donnarumma. Yalluigi Donnarumma. Fermín vale. Es verdad que es más Dani Olmo, pero Fermín vale. Bitcoin brasileño de la Liga. Embrick, ¿no? Digo yo. Vito Roque. Ah, la B de Betty. Hermano, estoy fallando como un maldito cerdo. Mac. McAllister, ¿no? Está en el Liverpool. Mac. La estrella porque es campeón del mundo. Bueno, el trenza está muy fuerte. Adama Traoré. Adama Traoré porque se echa aceite antes de empezar los partidos. Que hay gente que dudaba si eso era el Gae. Para que se deslicen y no le hagan daño. No sé yo eso. Me pica el ojo mucho. Jesús. Ah, Gabriel Jesús. Gabriel Jesus. Uno de mis jugadores favoritos de hace unos cuantos años. La verdad que me gustaba mucho. Cuando estaba en el City con el 30, creo que era. Este será Sara, ¿no? Sí, que se ha rapado Sara sorprendentemente, tío. Bueno. Se ha quedado calvo. No sé si volverá a dejarse el pelo largo. Ya estuvo calvo. O sea, se ha atrapado así hace tiempo. Vale, de la Warner, del Tottenham. Muy rápido. Tottenham es muy rápido. Sol no puede ser. Timo Werner. ¿Qué carajo tiene que ver el primero? Vale, este es Haaland. Porque es Majin Buu. Es nórdico. Fibu. Bueno. Hasta aquí el vídeo. La verdad que ha sido un vídeo complicado. He fallado mucho. He fallado. Muchas, muchas fallado. Más de las que yo creo que debería de haber fallado. Pero, oye. ¿Qué hacemos? Quiero saber cuánto habéis acertado vosotros. Me lo tenéis que dejar en los comentarios. Que, oye, nunca me lo decís, tío. Tenéis que decirme lo que yo quiero saber. Cuánto de fútbol sabéis ustedes. Joder, tío. Pero bueno. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco enormemente. Y, como siempre digo. Un like, un comentario. Suscríbete si no lo está. Activa la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que vaya subiendo. Y ya saben, señores. A punto de los mí. Nos vemos en los próximos vídeos. Y también los directos. Que hago directos muchas veces a la semana. No sé cuánto. Un mínimo de cuatro. Venga, adiós.